Muy buenos días, mi nombre es Santiago de Tamanti y hace más de 4 años que trabajo como desarrollador en Previsa Easy. Y bueno, hoy les voy a contar un poco cómo fue el proceso de evaluación de un repositorio utilizando la matriz de evaluación que propone NCA o NCA Levels, y en este caso sobre el repositorio de la SIC, el repositorio SIC Digital. Bien, para empezar un poco de contexto, SIC Digital es el repositorio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, su objetivo es recopilar, preservar y dejar en acceso abierto la producción científica justamente de la SIC. Cuenta el monumento con alrededor de 10.000 ítems, y bueno, ahí en pantalla se puede ver la URL del repositorio, que como un comentario, hace poco terminamos de realizar la migración de DSpace 6 a DSpace 7, así que SIC Digital ya se encuentra en la última versión de DSpace con una interfaz de usuario renovada, aprovecho para comentar. Y bueno, ¿qué es NCA? Esto que propone la matriz de preservación. Bueno, es la Alianza para la Custodia Digital, o National Digital Stowership Alliance en inglés. Es un consorcio de organizaciones comprometidas con la conservación a largo plazo de la información digital y de la preservación digital. Fue creado en 2010 por la Library of Congress en los Estados Unidos, y actualmente cuenta con 267 instituciones miembros, entre las que hay universidades, repositorios y otras organizaciones de distinta índole. Bueno, y NCA crea en 2013 Levels of Digital Preservation, como un método de ayuda a las instituciones para evaluar su sistema de preservación digital. Se define una matriz sobre la cual se proponen tareas y puntos, ¿no?, que tiene que tener en cuenta un repositorio o debería llevar a cabo un repositorio para asegurar la preservación. Esta matriz se divide en cinco categorías. Almacenamiento, integridad de los datos, control de la información, metadatos y contenido. A su vez, cada categoría tiene cuatro niveles de cumplimiento progresivos. Acá en pantalla se puede ver la matriz y con sus categorías como filas y como columnas los distintos niveles de cumplimiento, los cuatro niveles de cumplimiento. En el interior, en la intersección de las filiaciones y las columnas, se encuentran las tareas o puntos a realizar para asegurar la preservación. Ahí se puede ver, por ejemplo, el nivel 1 de almacenamiento. Uno de los puntos sería tener dos copias completas del repositorio en ubicaciones separadas. Ese sería, por ejemplo, uno de los puntos que propone esta matriz. Cada nivel de la matriz funciona como base para el nivel siguiente. Es decir, que si no se cumplen las acciones de un nivel, difícilmente se puedan cumplir las de los niveles siguientes. Porque, por lo general, o bien son requisitos previos para el siguiente nivel, o bien son tareas base para realizar las tareas de los niveles siguientes. Sí, es verdad que se puede dar el caso de tareas independientes, pero las tareas de los niveles iniciales son las que se deberían atacar primero. Una de las ventajas de este método es que tiene, a diferencia de los métodos tradicionales de auditoría y de preservación, por ejemplo, las reglas ISO, tiene como principal ventaja la facilidad en su aplicación. Un repositorio puede realizar autodiagnósticos sin necesidad de recurrir a auditorías externas o a personal externo en el área de preservación. Que a diferencia de los métodos tradicionales que, por lo general, evalúan el sistema de preservación, también la NSA permite detectar las acciones que debería llevar a cabo un repositorio para mejorar el estado. No solo se limita a evaluar y a describir el estado, sino que, además, propone las acciones a realizar. Por eso es ideal, quizás, para repositorios pequeños o medianos que quieran dar sus primeros pasos en términos de preservación. Y por ahí no quieren todavía tener que contratar a alguien experto o realizar una auditoría completa sobre su preservación, sino tener como un primer pantallazo. Estos beneficios que nombramos, como la sencillez, la facilidad de aplicación y la posibilidad de una autoevaluación, vienen con un costo. El cual es que, por ejemplo, ofrece una visión simplificada de las tareas de preservación. No lista todas las tareas que debería llevar un repositorio, como en otros sistemas como Néstor, Track o la ISO 16363. Entonces, puedo ofrecer una visión más optimista de la que correspondería a la situación real. Al ser un autodiagnóstico, uno con su propio repositorio tiende a ser más, digamos, más benevolente que si estuviera auditando un repositorio que no es el propio, ¿no? Y por ahí se ignoran otras facetas claves que sí cubren algunos que otros sistemas. Bien, pasamos entonces a la evaluación de SIG Digital utilizando la matriz de preservación. Los pasos a seguir para realizar la evaluación fueron ir categoría por categoría de la matriz y dentro de cada categoría punto por punto, evaluando si el repositorio cumplía con esa regla o punto o acción que se indicaba. Luego, en la misma matriz, se fue marcando con un color verde las respuestas afirmativas, con rojo las negativas, es decir, las acciones o puntos que el repositorio no cumplía, y las amarillas, las dudosas, es decir, las que el repositorio cumplía parcialmente o solamente una parte, digamos, o no estaba bien en claro si se cumplía en su totalidad. Cada tarea se le asignó un punto y al final se sumaron, por cada respuesta positiva se sumó un punto y se obtuvo el puntaje de los cumplidos satisfactoriamente sobre los puntos totales de la matriz. Para evaluar si un punto era satisfecho o no, se analizó la matriz de manera conjunta por integrantes de los distintos equipos que conforman SYNC digital. Es decir, que no se asignó a una sola persona encargada de la preservación para que analice toda la matriz, sino que fue una tarea de todas las partes de SYNC, de todas las patas que conforman a SYNC. Se analizaron en distintas reuniones y hubo debates entre las personas involucradas y los responsables del cumplimiento de cada uno de los puntos. Por ejemplo, hubo un equipo de infraestructura del repositorio que es el encargado de las copias de seguridad, chequeos de integridad, mantenimiento, etc. Está también el equipo de desarrollo, que realiza los chequeos por software, seguridad del sistema, la base de datos, tareas de curación automática, calidad de los metadatos. Un equipo administrativo, que es el encargado de la ingesta, del perfilamiento de los metadatos, del perfil también de los metadatos, de los distintos formatos que puede usar el repositorio. Y luego tenemos los encargos de la gestión, que aplican la visión general del repositorio y por ahí una perspectiva desde más afuera de la implementación o de la parte técnica, también involucrados en la política presupuestaria y decisiones institucionales. Se reunieron una o más personas de cada uno de estos equipos y se debatió sobre cada uno de los puntos o por lo menos las personas involucradas en cada punto se realizaron debates para hacer este análisis y proponer mejoras. En nuestro caso, que es un repositorio pequeño o mediano, digamos, una misma persona pertenecía a varios equipos. Quizás el encargo de infraestructura también era parte del equipo de desarrollo o parte del equipo administrativo también era parte del equipo de gestión. Bueno, eso es muy común en repositorios que hay personas multitarea, digamos. Bien, entonces, ahora pasamos a ver los resultados luego de la evaluación, luego del análisis y vamos a verlos por categoría. Como se puede ver, en la primera categoría, la de almacenamiento, SIC no cumple ningún nivel en su totalidad, lamentablemente, aunque casi todo el nivel 1. Bueno, como se ve en pantalla, tiene bastante bien todo el tema de las copias de seguridad, pero lo que le falta quizás un poco es el tema de documentación, ¿no? Lo de las copias de seguridad, que tiene SIC tanto en servidores propios como en servidores en otra dependencia de la UNLP, permite cumplir tres de las grandes recomendaciones. SIC tiene una copia de seguridad en una ubicación geográfica distinta. Tiene tres copias, la que está en funcionamiento, una en el mismo servidor y otra en otra ubicación geográfica. Pero la distancia con esa copia, si bien está en otro edificio, en otra zona de la ciudad, no es muy grande y si toda la ciudad es víctima de un desastre natural, nada descarta que ambas copias sufran el mismo destino, digamos. Luego, algo que tiene de bueno es que los servidores están por encima del primer piso, entonces se evitan algunos riesgos como la inundación y demás. Por otro lado, el control de obsolescencia de los medios de almacenamiento y del hardware se realiza pero de manera manual y esporádica. No hay un plan de renovación o de control de renovación regular del equipamiento, sino que se hace justamente de manera esporádica, se va analizando el hardware y se va renovando a medida que se puede. Creo que la parte que más falencias se tiene en este punto es la falta de documentación formal porque no se cuenta ni con un plan de riesgos o no hay documentación del equipamiento que se tiene. Bien, pasando a la segunda categoría de no alteración de archivos, es la categoría de integridad. En esta categoría se cumple uno de los niveles, el nivel 3, pero bueno, el nivel 1 y el 2 solamente tienen un punto que no se cumple cada uno. Sí, que en este caso cumple muy bien la información, todo lo que tiene que ver con el análisis de integridad, pero por ejemplo uno hace el chequeo de virus, y la integridad se hace pero solo sobre la copia original de los datos, es decir, que no se hace sobre los backups. Lo que comentaba recién, el chequeo de integridad automático sobre el contenido que proporciona DSpace como una tarea, se ejecuta a través de Chrome Shows y se guarda también en la base de datos con copia de seguridad, pero el chequeo no se hace sobre la copia de seguridad, digamos. Y se tiene programado de manera automática su ejecución de manera periódica y también ante algunos eventos, como por ejemplo la ingesta de un ítem, pero para el resto de los eventos importantes, como por ejemplo de edición, se debe realizar de forma manual. Por ejemplo, ante el cambio de un bitstream o de un objeto digital, sí se realiza el chequeo de integridad sobre el nuevo objeto digital, pero no se realiza ante el cambio del ítem en sí. Y lo que no permite cumplir nivel 1 es que no se realiza un análisis de virus sobre todo el contenido. Por ahora no se cuenta con un mecanismo para aislar en cuarentena a un elemento que podría ser sospechoso. Bien, pasando a las terceras y cuartas categorías, seguridad de información y metadatos, ambas categorías cumplen el nivel 1, metadatos cumple 2 y 3, pero seguridad los cumple a medias o de manera dudosa, digamos. Metadatos es un punto en el que el ciclo digital es bastante robusto, y seguridad de información es lo mismo que pasó con el almacenamiento, la parte floja en esta categoría está en la parte de documentación. Quizás todo el tema, en este caso, de los análisis por software y cheques por software está bien, pero falta quizás un poco más de documentación formal en ese sentido. Por ejemplo, a partir del módulo de autenticación y permisos, lleva registro de los permisos, tipos de usuarios y de algunos accesos y modificaciones sobre los sistemas. Esto permite cumplir varias partes de la categoría de la seguridad de información. Pero, por ejemplo, hay cosas como la edición administrativa donde no se registran los cambios. A nivel de servidor se realiza lo mismo con distintos grupos y usuarios a partir del sistema operativo. Y estos permisos, lo que tiene es que no se encuentran centralizados en ningún documento institucional. El software permite listar los permisos y autorizaciones de distintos grupos y usuarios, pero se pierde el software y no se tiene un backup o una documentación formal propia de la institución donde se formalice esto. El metadato provenance, digamos, lleva por el lado de los registros de cambios, lleva un pequeño registro de cambios, por ejemplo, la persona que realizó el envío o que se realizó una edición por parte de un administrador del sitio, pero la información de trazabilidad es incompleta y la sintaxis no es la más adecuada. Y el por lado del servidor, en lo que respecta a los registros de cambios, solo se registran los logs de acceso, que no se realizan con regularidad y solo en respuesta a eventos específicos. Y las copias de seguridad de los mismos se mantienen solo con los que tienen unos pocos días de antigüedad. Bien, en el caso de metadatos, SIC tiene un esquema propio donde mezcla elementos de distintos esquemas como DC Terms, un esquema propio de SIC y de C. Estos se inventarían en la base de datos con dos copias de seguridad, es decir, lo que mencionaba antes, la copia en funcionamiento y dos copias más. Esto permite cumplir el primer nivel de esta categoría. Y DSpace provee metadatos administrativos y técnicos, que pueden ser como fecha de ingreso del contenido, usuario que realizó la carga y revisión del ítem, además de los metadatos descriptivos. Además, se realizan revisiones de todas las ingestas de metadatos por parte de los administradores, se comprueba que el contenido cumpla con el perfil de SIC y que el formato sea correcto y que no haya ninguna información errónea. Esto, además de revisarse, si es necesario, se edita y se corrige. Y se realizan también otras revisiones sobre los metadatos, como son las tareas de curación para el control de calidad, para el control del sistema de autoridades, de que las claves de autoridades sean las correctas, de que los metadatos a veces se realizan cambios en masa, manuales, para corregir datos erróneos en metadatos, o se reformula cada tanto el esquema de metadatos para adaptarlo mejor al nuevo contenido. Por ejemplo, hace poco se agregó una clasificación nueva a partir del diccionario Ford de términos de conjuntos de datos. Bueno, ahí hubo que agregar un nuevo metadato al repositorio, es decir, el perfil de metadato está en constante mutación y evolución. Lo que sí, la falencia aquí es que no hay metadatos que se ajusten a algún estándar de preservación existente, es decir, que no se registran los cambios durante todo el ciclo de vida del ítem. Si bien dijimos que existe el metadato provenance, este, como bien dije antes, la información de trazabilidad es incompleta y la sintaxis no es la más adecuada. Por último, la última categoría, de formato de archivos. Este SIG cumple todos los niveles para esta categoría. Y al final podemos sacar el puntaje final de SIG. Sobre la cantidad de puntos totales de la matriz de preservación. Como se ve ahí en pantalla, SIG cumple 9 de los 20 puntos propuestos para la matriz de preservación. Bien, y analizando esta última categoría de formatos de archivos, se vio que se cumplen todos los niveles. Desde la ingesta ya se definen los formatos de archivos permitidos, entonces no es posible que un usuario que no sea administrador cargue un formato que no está entre los formatos listados o permitidos. Y estos formatos se actualizan para siempre ofrecer los formatos más utilizados y con el mayor soporte, dependiendo del tipo de recurso. Para el control de obsolescencia, se realizan chequeos y consultas manuales. Esto podría mejorarse introduciendo un control automático. Existe una tarea de curación que hace este chequeo, pero no está habilitada. Bien, acá terminó la evaluación de SIG a partir de la matriz. Como se vio, cumple 9 de las 20 recomendaciones. Y el cumplimiento va decreciendo al avanzar los niveles. Esto es esperable, ya que los niveles proponen acciones más básicas de preservación, es decir, las más urgentes. Y luego están las más avanzadas, que hay que cumplir luego que hayan cumplido las anteriores. Todavía hay muchas mejoras posibles. Hay algunas realizables en el corto plazo. Por eso se realizó una propuesta de mejora por categoría. Por ejemplo, para almacenamiento y localización geográfica, se propone un backup en una red distinta al resto de las copias. Por ejemplo, no necesariamente en otra localización geográfica. Esta copia aparece en una red distinta, en caso de que alguna falla afecte a toda la red de la UNLP, el otro backup todavía sería accesible. Luego, también un tercer backup, en una ciudad distinta, en la que se almacenan las restantes. Y que no sea afectada por las mismas amenazas ambientales. Esto puede llevar a tener algún almacenamiento de algún servicio de la nube. Por ejemplo, un laser deep archive de Amazon, que tiene mucha disponibilidad y el costo no es tan elevado de este servicio. Luego, algo muy importante, que es realizar el corto plazo, es la documentación de los procesos que participan en la creación de los backups, en la documentación del hardware, la documentación del soporte, en los distintos formatos, y elaborar un plan de riesgos o plan de contingencia con pasos a seguir ante cada potencial problema. Este plan debería alistar todos los posibles problemas que puedan afectar a los datos y al software del repositorio y tener un paso a paso de cómo seguir para recuperarse. Luego, para la categoría de no alteración de archivos e integridad de los datos, como vimos que no tenía habilitado un análisis de virus, se propone habilitar la tarea de curación de DSpace para el análisis de virus sobre los ítems. Analizar si esta tarea cumple su propósito primero, porque nunca se habilitó, entonces no está testeada, por lo menos por parte nuestra, y automatizar su ejecución mediante Chrome Shows, periódicamente y quizás ante la ingesta de un nuevo ítem. Y luego, para el chequeo de integridad, programar su ejecución ante otros eventos que no sean la ingesta que ya está habilitada. Por ejemplo, la edición de un ítem y sobre las copias de seguridad del contenido. Para la categoría de seguridad de información, es necesario para el repositorio la incorporación de metadatos de preservación. Así se mejora el seguimiento y el registro de cambios en el ítem y se tiene una trazabilidad completa de todos los cambios que sufre el ítem. Por ahora se cuenta solo con el provenance, nada, incompleto, con una sintaxis inadecuada. Por eso se propone evaluar la propuesta de diccionario de datos premis, que si bien es jerárquica, quizás se podría adaptar a un esquema plano como el de Dispace. Luego, para los backups de log de acceso en el servidor, se podría almacenar la información de registro quizás, aunque sea los últimos 15 días. Para la categoría de metadatos, si bien Dispace crea metadatos con información administrativa, como vimos antes, eso mantiene un histórico o un historial de cambios de estos datos. Es algo parecido a lo que pasa con la seguridad de la información y la trazabilidad. No se registran cambios sobre los metadatos desde la edición administrativa y la sintaxis no se adecua a ningún estándar de preservación conocido. Esto está ligado con la categoría anterior también. Es por eso que se propone la implementación de los metadatos de preservación modificando el esquema utilizado por SIC para adaptarlo o en realidad adaptar la propuesta de premis para que se adapte a un esquema plano como es el utilizado por SIC y agregar los metadatos que sean necesarios para tener toda esa trazabilidad completa. Por último, en la categoría de formatos de archivos se implementó ya una tarea de decoración que chequea si los PDFs se encuentran por ejemplo en PDF-A. Se podría habilitar la ejecución periódica de esa tarea para tener un control más automatizado sobre los formatos y también se podría ampliar la tarea para que chequee otros formatos que no sean PDF para que se chequee el formato adecuado para audio o video si se sucede algún documento tipo Word para los conjuntos de datos si esos conjuntos se deben subir en formato CSV o en formato XLX o XML bueno eso fue todo con la propuesta de mejora para sí en cuanto a preservación una primera conclusión sobre lo que fue la evaluación por parte de la evaluación con la matriz de NDCA la matriz permite determinar de manera rápida y muy sencilla el estado de preservación de un repositorio y no conlleva mucho tiempo no requiere personal experto o permite el autodiagnóstico y permite una mirada crítica sobre el propio repositorio esto es muy interesante porque por lo general se realizan las tareas diarias pero no se detiene a pensar sobre si son suficientes o sobre si son las correctas esto es lo que lo que permite es analizar de manera detallada sobre cada una de las tareas que se realizan y sobre los procedimientos y la documentación existente luego se pueden detectar fortalezas y falencias y dividir y proponer acciones y tareas y dividirlas en acciones que se pueden realizar en el corto o a largo plazo como cosa negativa que tiene esta autoevaluación es que no proba un estado exhaustivo de las tareas de preservación como mencionamos en un principio por lo que tiende a tener una visión optimista del estado del repositorio por eso es recomendable como un primer paso hacia la evaluación para tener un pantallazo y definir las acciones necesarias que un repositorio debería seguir por eso no es un reemplazo a las auditorías existentes sino que se ve como un primer paso sería como una iniciación hacia el camino de la preservación digital es recomendable para instituciones que no poseen los recursos a la capacidad para una auditoría externa experta ya sea por la cantidad de ítems de esa institución donde no vale la pena quizás este tipo de auditorías o por el nivel presupuestario que se maneja en ese repositorio esto es siempre una buena opción la autoevaluación por eso fue ideal para el caso de SIG digital donde era un repositorio de tamaño mediano que nunca se le había realizado ningún análisis en términos de preservación si se habían realizado análisis al software de space pero no en el caso puntual de SIG digital con todas sus configuraciones propias y sus personalizaciones y ya concluyendo lo que sería la evaluación sobre SIG SIG cumple de manera satisfactoria casi todo el nivel 1 excepto 1 o 2 puntos del nivel 1 y en los restos de niveles tiene algunas falencias en el quinto no cumple casi ningún punto cumple muy pocos puntos y en los niveles intermedios se cumplen a medias digamos quizás algo que donde se vio alguna falencia importante fue en la documentación la documentación de procesos recursos en la documentación de riesgos quizás se hacen acciones pero no esas no están llevadas en un plan donde estén digamos planificadas y donde se liste paso a paso lo que se debe hacer o la documentación está pero es informal y es accesible para todos los del repositorio y todas las personas involucradas ¿qué se puede hacer en el corto plazo para mejorar el estado de preservación? bueno mejorar la documentación y mejorar entre otras cosas la forma de restaurar las copias de seguridad la localización un plan integral de riesgos agregar un análisis de virus el chequeo de calidad de los metadatos que sea más regular y automatizado a través de Chrome Jobs para el chequeo del formato de los archivos ampliarlo para que use todas las para que tenga en cuenta todos los formatos posibles esto en el corto plazo se puede realizar tranquilamente y no debería llevar una dificultad muy grande ya como algo más a futuro quizás la creación de otra copia de seguridad en una localización con una amenaza de desastre distinta esto quizás requiere un análisis mayor porque hay un costo de inversión en infraestructura para este caso o en la contratación de servicios en la nube lo cual nunca es sencillo y no se decide un día para el otro por lo menos para un repositorio del tamaño de CIG digital bueno creo que eso fue todo aquí dejo un poco de bibliografía en la que nos basamos más que nada todo lo que tiene que ver con la matriz de preservación y bueno muchas gracias y hasta luego ¡Gracias!